¡Ella es una cebra! Los rebaños de caballos ya son muy dignos y atractivos, pero ella es la más rara de todas, un caballo con rayas. ¡Sí! ¡Soy una yegua noble! ¡Y no puedo mezclarme con ella! ¡Señorita Kuroe! ¿Pero por qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Las cebras son burros! ¡Las cebras son burros! ¡Las cebras son burros! ¿Burros? No son exactamente lo mismo, pero están más relacionadas a los burros que a los caballos. Los caballos son inteligentes y tratan bien a los humanos, pero las cebras son temperamentales y no lo hacen, y se comunican ladrando. ¡Mentira! ¡Ya no nos engañes! ¡Esto va no está inventando todo eso! ¡Sos mentiras infundadas! ¡Una elegante yegua como yo! ¡No podría relacionarse con algo así! ¿Quieres que lo pruebe? ¡Adelante! ¡Te reto que lo intentes! ¡A ver si puede! ¿Estás segura? ¡Hazlo y verás! ¿Lo ven? Solo tiene pelo en la punta. ¿Por eso no la mostraba? ¡Es una cola de burro! ¡No caigas capaces! ¡No! ¡No caigas apericipe! Gracias por ver el video.